Bienvenidos al mundo de Gatti, bienvenidos al mundo de Gatti, buenas tardes chicos y chicas mirad hoy vengo con unas pequeñas compritas, esta mañana he trabajado también y entonces cuando he salido pues me he ido al mercado, mirad y esta también en dos sitios, en el sándwich también, en el mercado, esperad un momentico y voy a coger el bolso y las gafas para deciros los precios, tengo aquí las notas, esperad un momentico, mirad voy a empezar por las compritas del sándwich primero, mirad en el sándwich me he gastado 10,53, ahí lo tenemos, 10,53, mirad he comprado este paquetico de cocos luke, este me han costado un euro, chicas están buenísimos eh, yo ya de cara a la navidad los voy comprando y los voy guardando en una cajita que tengo ahí y luego para la navidad pues ponéis aquí una pañecita con los cocos y todo eso, vamos y están buenísimos eh, chicos os consejo que lo compréis que están muy rico, un euro, eh, cerveza estrella levante, esta me ha costado a 2.29, lleva un par de 6 botellitas eh, a 2.29, yo le he comprado también un gotecico de tomate ida, que lo he visto muy bien de precio, mirad, este es light, tomate frito light, para los arroces y para las comidas eh, que yo le suelo poner de este tomate, eh, mirad chicas el otro día hice un arroz de calamares con sepia, le puse pimiento rojo, pimiento verde, una cebollita y luego le puse también caldo de pescado y le puse su sal, su patita que quedan también y estaba riquísimo eh, el arroz de calamares con sepia, sepia, mi hijo, mi hija, dice, Katy, está buenísimo el arroz, dice, mamá, dice, está buenísimo el arroz, y lo primero de todo, le sufrí los ajitos, y luego se los poteé a la basura, porque luego, nosotros repetimos los ajos, ¿eh? Luego le sufrí una cebollica, e hice un refrito de cebolla con tomate, lo dejé en tomate que se evaporara bien, 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 ya era un sofritico con la cebolla, que se consumía el tomate, y luego le puse los calamares y la sepia, ahí le di un par de huertas, y el pimiento rojo y el pimiento verde lo sufrí lo primero, con el champiñón, y todo eso lo aparté, y luego ya cuando estaba todo, lo mezclé todo, y le puse un cartón y medio de caldo de pollo, y luego le puse también una pastica de crepe, para esas cantidades, mira, ya me he estado comiendo guiso de arroz con calamares dos días, un día me lo comí hasta solo, porque estaba buenísimo, bueno, pues este tomate el que le pongo yo a los arroces, está riquísimo, chicas, compradlo, que está muy bueno. Luego, he comprado también, estas galletitas, esto está ricas, que me han costado dos veinticinco, mira, mi hija ya me ha hecho abrir el paquete, porque se lleva unas pocas al trabajo, estas son las que yo busco a mi hija María José, pues estas me han costado dos veinticinco, mire, esto es para los críos y todo eso, me encantan estas galletas, sí que llevan dibujitos, están muy buenas para superar la leche, para por las mañanas, para llevarse al colegio, estas están buenísimas, mirad, llevo varios dibujitos aquí, aquí puestos, llevo varios, mirad, bueno, seguimos, que más, unas tortitas de anís también, que tengo aquí, de la marca Alpeza, tortas de anís y sésamo, mirad, estas tortas son las que más me gustan a mí, están riquísimas, estas me han costado a 1.39, me he dado un montón, esta es para desayunar por la mañana, o para los domingos, para tomaros el café, chicas y chicas, y chicos, perdón, costáis dos o tres así, en un platito para el café, salen muy buenísimas, eh, la consola que las compré, que está muy bien de precio, qué más, ah, natillas, de la marca Reino, de estas, natillas sabor a vainilla, también costado 80 centimos, muy buenas, eh, y estas también, aquí sale otro paquetito, también me ha costado, natillas sabor vainilla, también a 80 centimos, también a 80 centimos, luego la meteré en el frigorífico, porque llevan ya rato aquí, bueno, pues estas son, han sido mis pequeñas compitas del soundie, eh, aquí viene, la natilla de vainilla, me ha costado 80 centimos, y la otra también, de chocolate, 80 centimos, la tosta rica, ya lo he dicho, tosta rica, estas, que me he enseñado, tostas de arroz y sésamo, esta me ha costado 2.25, es que estoy mirando bien, a ver si se equivocan algo, no, no se equivocan, está bien, en el soundie me he gastado, ya con 50, y tres, ya con 50, bueno, luego he estado en el mercado, chicas y chicas, voy a recusar esto, bueno, lo voy a poner por aquí, un poco así, en el mercado, mirad, he comprado, esta bolsita, que lleva pipa, sin sal, en agua sal, eh, aquí me he gastado 4 euros, me he gastado, aquí va, medio kilo de pica, más o menos, y he comprado también este revuelto de, lleva de todo, almendras, pistachos, de todo, eh, al horno, estas son al horno, son sin sal, eh, estas son sin sal, estas, estas dos cositas, en el mercado, me han costado, chicas, 4 euros, están muy bien, eh, al fin de semana para ver películas y todo eso, te comes unas pipas, vamos, te quedas más bien que nada, bueno, luego también, he ido a otro puesto, y en otro puesto me he gastado 4 euros, mirad, he comprado estos tomates de ensalada, mirad que pinta tiene, de la frutería Gabriel, que le puedo un solo comprar yo cada vez que voy, pues aquí irán unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 tomates, de estos de ensalada, eh, los consejos que los compréis que están muy buenos, chicas, es que hoy, chicas, me he sentado aquí en el comedor, en la silla, porque esta mañana he trabajado también en casa de mi hermana, cuando he salido me he ido a hacer el mercado, eh, y estoy muy cansada, eh, bueno, y el viernes también trabajé y, y he ido reventada del trabajo, eh, mirad, chicas, que me he metido una falta de trabajar, que no puede ser, eh, que luego anoche me tuve que tomar un hidrofeno, porque estaba fatal de cansada, eh, estaba fatal, hoy estoy un poco mejor ya, pero ayer vine, vamos, súper cansada del trabajo, chicas, bueno, qué más, he comprado estos pepinos, para hacer un caspachico de ajo, que me gusta a mí, con pan, vinagre, vinagre y ayoli, y yo hago unos caspachicos de esos, que me salen riquísimos, y yo también le pongo también, un poco de orígano, me salen muy ricos, cuando lo haga, os lo enseñaré como hago yo el falso, con estos pepinos, y mirad, por aquí sale un pimentico verde, bueno, también he comprado, por aquí salen los pimientos, también he comprado, mirad, tres pimientos rojos, tres pimientos rojos, para hacer arroz, de marico mañana, bueno, eh, y dos verdes, y no, y tres verdes, perdón, tres verdes, mirad, eh, a la rolle pongo un trozo de pimientos rojo, un trozo de pimientos verde, también cebolla, eh, y me sale buenísimo, algún día lo grabaré, lo de la rolle marico, para que lo veáis bien, como, bueno, pues, estos tres, y entonces lo otro, luego he comprado también, estas manzanas, dos kilos de manzanas, estas manzanas son de ser buenas gordes, mirad, qué manzana, es que le encanta esta manzana, sí, pues dos kilos le he comprado para que tenga para comer manzanas, bueno, pues, ah, y también el sanguí, he comprado estas dos barritas de pan, mirad, no he comprado tres, lo que pasa que como me he puesto a comer cuando he venido de McDonald's, digo, como primero y luego subo el vídeo, pues esta, he comprado tres, tres barritas de pan, del sanguí, es el muy rico, estaba calentito cuando lo he comprado, a 40 céntimos, cada barrita, bueno, chicas, pues, hasta aquí han llegado mis compritas de hoy, si os ha gustado, le dais al like, y suscribí a mi canal, el mundo de Cachi, el mundo de Cati, adiós, y hasta el próximo.